Amigos y amigas de segundo, os voy a denunciar una cosa, ¿sabeu quién acaba de llegar aquí al recinto? ¿Lo sabeu? Acaba de llegar Sergio Dalma. Y yo les recomendaría que también estuviera pendiente, porque todavía queda mucha final. Queden todavía dos grupos que seguro que van a hacer las delicias de todos vosotros. Sobretot por la alegría de este grupo que va a actuar en esta formación, ya veis que en son muchos. Vuit músicos que van a transmitir mucha alegría. Ellos lo pasen muy bien a l'escenario y seguro que van a hacer que vosotros lo paséis igual de bien manejando el vostro cos ahí abajo. Os deixen la alegría de la huerta, es que aneo a ver que es un espectacle. Ellos son Arturo Moreno y Los Chipirones. Buenas, soy David, el guitarrista de Arturo Moreno y Los Chipirones. Hola, yo soy Raúl, toco la batería en Arturo Moreno y estoy muy cansado. Damián y toco la percusión. Yo, Xavi, toco el bajo. Yo soy Caje, el trompetero y estoy muy contento. Yo soy Álvaro, toco la trompa en este grupo y estoy súper contento también. Yo soy Chao Meclarinete y ha sido una pasada. Bueno, yo soy Arturo y somos Arturo Moreno y Los Chipirones. Y nada, queríamos decir simplemente que son la leche y alegría en la vida. ¡Alegría en la vida! ¡Chipirones! ¡Alegría en la vida! 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 ¡Dale, Kaji! Tu tiempo se fuma y tu cuerpo te grita con prisa Calma y respira, que acierto quien lo adivina Cuántos meses te quedaron para solidarizar Quédate contigo, conmigo El tiempo no es oro, el tiempo es tu vida Y el presente es solo tuyo Que ruede la rueda, que ruede el tiempo y la cale La puerta, la puerta entero Que rueda, arrube la sacoja de mis aetas Si fui yo, el que cambió nuestro destino El que logró meter el tiempo en una burbuja Si fui yo, el que llevó agua a tu desierto El que logró meter el tiempo en una botella Flavie Tormo, a la guitarra Y ahora que en mi reloj Se pasó el tiempo, calabeta un día de embarcada Que ruede la rueda, que ruede quien pueda Dale la puerta, la cuerda al reloj Que ruede el tiempo en una sacoja de mis aetas ¿Cómo dice? Que ruede la rueda, que ruede quien pueda Dale la puerta, la cuerda al reloj Que ruede, arrube la sacoja de mis aetas Si fui yo, el que cambió nuestro destino El que logró meter el tiempo en una burbuja Si fui yo, el que llevó agua a tu desierto Más fuerte, si fui yo, el que cambió nuestro destino El que logró meter el tiempo en una burbuja Si fui yo, el que llevó agua a tu desierto Y que logró meter el tiempo en una botella Lanzarlo bien lejos Buenas noches, Agunto Para las personas que alguna vez habéis superado alguna enfermedad Va por vosotros Problemas por allí, problemas por allá ¿Dónde tienes que ir? ¿Dónde tienes que hablar? A la planta tres por detrás de aquel cristal Con el doctor recién llegado al hospital Problemas por allí, problemas por allá ¿Dónde tienes que ir? ¿Con quién tienes que hablar? Te fuiste a por pan Y me quedé yo solo con la mermela Y ahora me puedes encontrar en cualquier bar Puedo irme a un rinconcito De tu parcela en una cueva Tienes los mejores soles Y un gran lago para nadar Quiero montarme en bicicleta Como cuando tenía seis años Y reírme del miedo por la enfermedad Quiero mostrarle al mundo entero Que lo que vale Y despertar y abrazarle a la vida Rodeado con mis garras Que lo que vale, lo que importa Lo tenga amarrado VAMOS COLE 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 Como cuando tenía seis años Y reírme del miedo por la enfermedad Quiero mostrarle al mundo entero que es lo que vale Y despertar y abrazarle a la vida rodeado con mi garra ¿Cómo dice? Quiero montarme en bicicleta como cuando tenía seis años Y reírme del miedo por la enfermedad Quiero mostrarle al mundo entero que es lo que vale Y despertar y abrazarle a la vida rodeado con mis garras Que lo que vale, lo que importa, lo tengáis amarrados Qué bonito es despertarme por la mañana Y arme un cigarrito y que te dé tuerzo en la cara Abanico las tortas que se divisan en tu cuerpo Cada mañana quiero estar en el borde a los fregó ¡Eso es chipirones! Ya acabó Qué bonito es despertarte por la mañana Desayunarte en el baño o el pasillo Y comerte en el recibidor Se acostumbran las paredes a callar con lo que ves Prefiero vivir contento y cantarle a la vida esta vieja canción ¿Cómo dice? Ya acabó Ya llegó mi primavera Ya acabó Aunque hay mucho que vivir Ya acabó Tu sombrilla, tu gran remedio Ya acabó Aunque dan flores por ahí David Tormo ¡Buenos segundos! ¡Nos vamos con vos! ¡Venga! 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 Que bonito es pasear Bajo tu falda como un perro ¡Qué bonito es pasear Las coquillitas de la noche Cuando la luna no parte bien gorda Y arriba Hasta cuando las nubes se agotan Desde llorar ¡Como! Ya acabó Ya acabó Ya llegó mi primavera Ya acabó Aunque da mucho que vivir Ya acabó Tu sombrilla, tu gran remedio ¡Oh, oh, oh! Ya acabó Aunque dan flores por ahí Aunque dan flores por ahí ¡Damián Ordóñez! ¡Venga! 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 Ya pasó, ya llegó mi primavera Ya pasó, no queda mucho que vivir Ya pasó, tu sonrilla, tu grande me dio poco Ya pasó, no quedan flores por aquí No quedan flores por allí No quedan flores por aquí Ven a esos bailos que es rico Que no se inundan en el corazón Prefiero morir de pie que vivir de rodillas Prefiero pintarle el miedo una sonrisa Intentar con mis manos sacarle jugo a esta vida Y curarme mis heridas con mi propia saliva Prefiero naufragar por rutas perdidas Prefiero tus labios antes que la medicina Recoger la cosecha tras nueve meses de espera Y preparar una tortillita de la felicidad Preparar una tortillita de la felicidad ¡Vamos! 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 ¿Cómo se palmea? ¿Quién se apuntó? Quédate una noche más conmigo, aunque apenas he decidido cómo acabas tu canción. Canto por triana, por soleales, me esquivas como haciendo malabares y no llaman la atención. Cada mañana respiro alegría, me siento también, esa es la pelotía. No te vayas, por favor. Cada mañana respiro alegría, me siento también, esa es la pelotía. No te vayas, por favor. ¡Gracias! ¡Nos vamos con un gallete! Bienvenido a esta ciudad, puede que te vaya bien. A mí, en cambio, me fue fatal, pues me dejó mi mujer. Se apuntó a clase de baile, se fue con su profesor. Era alto y repeinado, bailaba mucho mejor. Y ahora me doy cuenta, que otro callo cantaría, si supiera bailar el swing. Con mi suerte y mi suerte y mi torpeza, conseguí pisar conmigo. Que otro gacho cantaría, si supiera bailar así, recorriendo un pelo de asfali. ¡No me dice el segundo! ¡También, Ordóñez, a la percusión! Pase la noche en vela donde no podía dormir, y desde la magia negra con mi amigo Tamarí. Bajé las escaleras con gran clase como un gris, dispuesto a retar al mismísimo bailarín. Y allí fui, bailando cualquier swing, en chanclas y en batín. Y allí fui, como un pollo sin cabeza, un loco sin vergüenza. Que otro callo cantaría, si supiera bailar el swing. Con mi suerte y mi torpeza, conseguí pisar conmigo. Que otro callo cantaría, si supiera bailar así. Pero recorriendo un pelo de asfali. Para poder cantarte tú. ¡Esa feñita buena! Ya aguanta y ya verás, cómo suena el río. Si no lo intentas hoy, nunca lo conseguirás. Ya que el viento se fue, por otro camino. Ya que la magia en mi pie, voy a conquistar a papapá. Que otro callo cantaría, si supiera bailar el swing. Con mi suerte y mi torpeza, conseguí pisar conmigo. Que otro callo cantaría, si supiera bailar el swing. Recorriendo melodías, para poder cantarte a ti. ¡Vamos, segundo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!